Informar que en trabajo coordinado entre el Comando Regional de la Policía y personal de la Intendencia y Guardia Municipal, el día de ayer en la noche se procedió a la intervención de una actividad económica ilegal de venta y consumo de bebidas alcohólicas. Esta actividad se encontraba ubicada entre las calles 4 y 5 de la calle Franco Valle y Jorge Carrasco. Fruto de ese operativo, nueve personas han sido remitidas a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, 5 de sexo femenino y 4 de sexo masculino, quienes serán el día de hoy imputadas de manera formal. También, como parte del procedimiento, todo el mobiliario que se encontraba al interior ha sido decomisado por la Intendencia Municipal, las bebidas que se encontraban han sido remitidas a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se ha procedido a la clausura de esta actividad económica y como la ley establece también, se va a generar mediante asesoría legal la sanción correspondiente al propietario del bien inmueble que ha permitido que esta actividad económica funcione estando aún en cuarentena.